México, esta mañana por órdenes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAY, la Procuraduría General de la República liberó el vídeo completo del asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el material. Estaba reservado hasta 2035, Luis Donaldo Colosio sufrió un atentado el 23 de marzo de 1994 durante un acto de campaña en Tijuana, Baja California, estos semanas antes de que fueras las elecciones presidenciales de México de ese mismo año. La grabación fue difundida esta mañana por el diario El Sol de México, a 24 años de que el entonces candidato del PRI fuera asesinado. Imagen especial La grabación, explica el diario, fue realizada por un agente de la entonces Policía Judicial Federal. En el vídeo se puede ver a Luis Donaldo Colosio mientras camina entre la multitud al término de un acto público, mientras saluda a las personas que lo acompañan. Luego, de entre la multitud aparece la mano de una persona con una pistola. Apunta a la cabeza del candidato y se escucha el disparo. El disparo desata la histeria entre la multitud. Momento en que Luis Donaldo Colosio era trasladado a un hospital luego de haber recibo un disparo en la cabeza. Foto, cortesía, México verdadero. Tras lo hechos el PRIista fue trasladado a un hospital cercano, sin embargo murió tres horas después. Mario Aburto Martínez, fue el hombre al que el Estado mexicano acusa de haber matado de dos tiros a Luis Donaldo Colosio. En esta nota, Luis Donaldo Colosio PGR INAI. ¡Suscríbete al canal!